Hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo el unboxing de Wensley la temporada 1 me tardó un poco en llegar esto la verdad bastantito casi más de dos meses pero bueno aquí ya la tenemos está con su slip cover como ven es brilloso no tiene relieve aquí tenemos la parte trasera y pueden ver contiene audios en francés no si es no es español francés y pero es castellano este tiene unas diferencias ahorita las van a notar bueno chequemos por bueno pues aquí ya la tenemos fuera de su slip cover vamos a checar los discos aquí los tenemos vamos a checar el menú y vamos a ver los audios y subtítulos que realmente contiene bueno pues aquí ya tenemos el menú aquí vamos a checar los audios que son este es castellano no es latino subtítulos son todos estos y pues bueno sería todo de este unboxing espero que les haya servido ya saben dejen un like suscríbanse y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo